Más bien, están a la lado, están a la lado, bueno, para el segundo set musical vamos a decir esta noticia, ¿de acuerdo? ¡Hey! ¡Cumbia! De los temas viejitos, pero bonito Quieren el menú durante México Y este es mi son de Cumbia ¿Para qué se ve el nequillo? ¡Saludos! ¡Cidad Lento! ¡Gómez Palazzo! ¡Torronco Vida! ¡Saludos! Esta es la cumbia arrepentidora, quise bailando la hora y no deja de bailar Porque al escucharla te enamoré de su ritmo, caben sus objetivos y para bailar Te digo vamos, ah, te digo ven, eh, eh, todo repisciéndolo también Te digo vamos, ah, te digo ven, eh, eh, todo repisciéndolo también ¡Cumbia! Para mi huelo presente y su esposa Laura por ahí ¡Eh, hijos! ¡Saludos para ti, compadre! ¡Esta es mi son de Cumbia! Pues, ¿quién más de la luz blanco? ¡Claro, claro! ¡Ey, para mi barrio! ¡Presente y su esposa! ¡Ey, para él, que le saludo! ¡Este es el chupero presente! ¡Este es la cumbia arrepentidora, quise bailando la hora y no deja de bailar Porque al escucharla te enamoré de su ritmo, caben sus objetivos y para bailar ¡Este es la cumbia arrepentidora, quise bailando la hora y no deja de bailar! Porque al escucharla te enamoré de su ritmo, caben sus objetivos y para bailar Te digo vamos, ah, te digo ven, eh, eh, todo repisciéndolo también ¡Oye, eh, eh! ¡Familia Torres! ¡Presente y su esposa! ¡Familia Torres! ¡Presente y su esposa! ¡Familia Torres! ¡Presente y su esposa! ¡A los quinteros del amor, el saludo! ¡Túra, com! ¡Eh! ¡Farantoño, familia! ¡Familia! 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 ¡Suscríbete! 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 Tenemos un mosaico que dice así Cumbia, 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 cumbia Y se vino el popurrí lagunero Y este es mi son de cumbia Yo tengo un mosaico que dice Dale, dale, dale mi cumbia Yo tengo un mosaico que dice así Dale, dale, dale mi cumbia Ay, pero dale, dale Alguien bailo mejor Algo más de mi cumbia Algo más de mi cumbia Algo más de mi cumbia Y para el quinto me voy a ir Algo más de mi cumbia Para el quinto me voy a ir El tiempo es de una chiva como un chiquillo Pero dale, dale Me baila mi cumbia Algo más de mi cumbia Algo más de mi cumbia Algo más de mi cumbia Y en Venezuela Algo más de mi cumbia 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 Cumbia Bailando, bailando Ándale, güero Aquí para monte Chúmpale Que se apaga Y en la laguna Si me quedo Con mi mosaico Y mi sabor En la laguna Si me quedo Con mi mosaico Y mi sabor Quiero darle Algo más de mi cumbia 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 Y síganle, síganle bailando Síganle bailando Y gozando Me va cumbia Para mi igualo Con John Para Laura Ahí Ándale, borrio Era un grupo de gente el que discutía Acerca de los ritos, nuevos que hay ahora Después de discutirlo, un veredicto La cumbia, el atrumpador Y para la morena, y para la güerita Y para la chaparra, y para la salsota Para los enamorados, para los que están muy tristes Cumbia para el mundo, cumbia para todos Como cumbian menos, que somos Como cumbian menos, que somos Como cumbian menos, que somos Como cumbian menos Como cumbian menos, que somos ¡Vamos! ¡Vamos a mí, Javi! ¡El saludo! ¡Hombre! ¡Ándale, Lucas! ¡Dale, Javi! ¡Hombre! 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 Nuevos que hay ahora, después de discutirlo, un veredicto, la cumbia, es la triunfadora, y para la morena, y para la chaparra, y para la cuerita, y para la salsota, y para los enamorados, y para los que están muy tristes, cumbia para el mundo, cumbia para todos, como cumbiamberos, que somos, como cumbiamberos, que somos, como cumbiamberos, que somos, como cumbiamberos, que somos. Dale guano, a un pie, se quile, dale topo, Como cumbiamberos, que somos, como cumbiamberos, que somos, como cumbiamberos, que somos. Como cumbiamberos, que somos, 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 como cumb Pues no fue mi intención, solo arreglo en mi corazón Vete, claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de perdir Donde vayas, vas a encontrarte, viva, viva, a un divinoso que te hable palabras románticas Donde vayas, tarde o temprano, tocará en tu mano y un beso de fe Miras, mirarás, entonces vas a comprender Lo que es el mirador, sí Quedas que no se rían más de ti, por no causar solo más Y entonces solo pensarás Si se te el mismo amor por ti Si así ganas tu por mí, serás feliz Pero si no hay un llanto, pensarás Ya no me vayas, vas a encontrarte Algo divinoso que te hable palabras románticas Ya no me vayas, tarde o temprano Te tocará en tu mano y un beso de fe Dirás, con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor, sí Ahí querrás que no se rían más de ti Porque alcanza una sola lástima Pues entonces solo pensarás Si se te el mismo amor por ti Si así ganas tu por mí, serás feliz Pero si no hay un llanto, pensarás en mí ¡Vá, andale! Pues saludos de por ahí para El Ángel, compadre Claro que sí, que está por ahí en la pista, en la pista de baile Por ejemplo, el tema clásico Y se vino la camarada ¡Yepa, yepa! Ya pasó, compadre Este es mi sur de culo Caballito de palo, caballito de palo Caballito de palo Chaballito de palo Patera que me dio palo, pala lo que me dio palito Mira como me he quedado, botado en mi caballito Pues caballito de palo, pues caballito de palo Así te jueguen, es mi caballín Paca tán, paca tán, paca tán, paca tán, paca tán, paca caballito de palo Paca tán, paca tán, paca tán, paca tán, paca caballito de palo Y se vinieron los caballos, cumbia Ahí para los changuitos, de este compadre, cumbia Paca tán, 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 paca t Son las banderas que me dio un palo para lo que me dio un palito Miren cómo me he quedado montado en mi caballito El caballito de palo El caballito de palo El caballito de palo Así me voy ¿Te Kraut? ¡Caballito de palo, caballito de palo! ¡Caballito de palo, caballito de palo! ¡Caballito de palo, caballito de palo! ¡Vá para mi rumba! ¡A mi lado el mundo! ¡Vá para mi lugar! ¡Familia de mi lado presente! ¡Andale Javi! ¡Familia de mi lado! ¡Caballito de palo, caballito de palo! ¡Caballito de palo, caballito de palo! ¡Caballito de palo, caballito de palo! ¡Y nos fuimos, pero con todo el sabor chiquita! ¡Cumbre! ¡Cumbre! ¡Caballito de palo, caballito de palo! ¡Cumbre! 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 Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. Amigo, 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 amigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Dejándose el ligote de Pancho William, acá en San Francisco Álvaro. ¡Ey! ¡Bombio! ¡Bombio! ¡Yepa, yepa! El sol ya llegó con ustedes, pa' bailar, pa' gozar. El viento que esperaban ustedes, ya llegó y ya está aquí. El sol ya llegó con ustedes, pa' bailar, pa' gozar. El viento que esperaban ustedes, ya llegó y ya está aquí. ¡Bombio! ¡Sabroso! ¡Bombio! 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 Ahora después se quedó el sol, el sol, el sol, el sol de Pumbia Ahora después seguimos con más De los temas clásicos, comparen por ahí puro recuerdo Comparen música del recuerdo para bailar bien Si dicen más o menos de la siguiente manera ¡Pumbia! ¡Tranquilo! 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 ¡Olé! ¡Señor, cuando baila mira cómo se gana La�ta cosa, con la baile a la torre Ya no le importa nada ¡Sylion, metámonos! ¡Lola! ¡Tranquilo! ¡Señor, metámonos! ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? 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 ¡Espere mi compadre Waldo! ¡Saludos! ¡Ándale compadre! ¡Lola Raza! ¡Revantando los baños! ¡Eh! 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 ¡En vivo el son de cumbia! ¡Recuerde que estamos lavando! ¡Estamos lavando! ¡Esta nena cuando baila mira como se atorra, ¡Esta nena cuando baila mira como se atorra! ¡A la corra ya no le importa nada! ¡Esta nena cuando baila mira como se atorra! ¡Esta nena cuando baila! ¡Esta nena cuando baila mira como se atorra! ¡Atención! ¿Quién se le quieren poner? ¿Quién se la quieren poner? ¡A laITANCA! ¡A laITANCA! ¡A laITANCA! ¡ا haben! ¡Compillos!¿Y esto es mi onto y su bien? Se lo fiercos. Hay para el gatillo. Y el gato. Y la pandilla Selvén. ¡Ok! ¡Ok! Me dijiste el tuyo y después cerramos unas cuantas dudas Como conexión en el primer instante te veías hermosa Eras un ángel y de puro gusto yo te vi una risada Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tiene 10 que te dedicará Si sales con alguien igual y con muerte te encuentro una solita Y dime que opinas que te hiciste en la hora de primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre y yo ya estoy ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá me diga Sí, hombre, calmados, calmados, cálmense, cálmense ¡Ay, cabrones! Síguen y siguen y siguen, Maguey Por favor, los... ¡Ah, cabrón! ¡Ya lo compró! ¡Eh! ¡Joder! ¡Ah, community champion! ¡Alegio chino! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no la vuelvo a ver jamás Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no la vuelvo a ver jamás ¿Cómo te traes el corazón que hoy llevas? ¿Cómo decirte que sin ti no puedes seguir? ¿Cómo te pides para que no te dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí, ¿no? ¿Cómo te pides para que no te dé ni cuenta? ¿Qué dice? ¿Cómo te pides para que no te dé ni cuenta? Es por lo que pasó, porque me lo dené que no soy de la habitación A lo recuerdo, solo se canta el sueño que salió Porque yo hacía vida, pero que como tú, lo que a mí tiene la visita Se conozco una patillita de color, que sentimiento Yo que te veo, me deja ventura, yo que tengo miedo Con la ley clase de dos, para que yo toquelo chiquiquiqui Yo recuerdo lo que sucedió Pero que clase de dos, para que yo toquelo chiquiquiqui Yo recuerdo lo que sucedió Ponte, baile, 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 rico y caliente para ti Ponte 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 Para que yo toque lo que, 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 Yo recuerdo lo que sucede yo. Quiere que yo te dedico, Para que yo toque lo que, 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 Yo recuerdo lo que sucede yo. ¡Combia! ¡Combia! ¡Dale, niño! De los demás juegos de Chotecumbia. De los demás juegos de la mañana, compadre. Por ahí estamos estrenándolo por aquí, compadre. Lo estamos calentando por aquí, presidente.